ante tus ojos cuatro sencillas piezas las negras están a punto de coronar su peón y si coronan vas a tener graves problemas vas a perder la partida con blancas cómo jugar en este momento con blancas este ejercicio te pone en tu sitio y te demuestra si estás pensando adecuadamente cuando juegas al ajedrez empezamos qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz encantado de estar con todos vosotros además mucho más encantado porque estamos a punto de alcanzar los 100.000 suscriptores así que si me ayudas te lo agradeceré muchísimo en el alma si quieres bueno nos encontramos en una posición muy interesante en la cual el negro está a puntito a puntito de coronar le falta una única jugada y este creo que es un ejercicio que me gustaría también que lo utilizas es para poner a prueba algún amigo preséntase lo y vas a ver lo que sucede te vas a sorprender le tienes que decir simplemente lo que yo te digo juega en las blancas y hay que conseguir las tablas en esta posición no podemos ganar puesto que el negro ya digo está a puntito de coronar su peón y te vas a encontrar con que primero en una primera fase tu amigo pondrá cara de interés una cierta cara de estupefacción después y seguidamente esbozará una sonrisa en su cara dirá ya lo tengo te dirá la respuesta supuestamente correcta pero luego seguidamente seguramente podrás contestar que esta no es la respuesta que estabas esperando y que es una respuesta equivocada a pesar de su evidencia vamos allá porque creo que te va a sorprender y te va a encantar muchísimo esta esta solución bueno como te digo el negro está a punto de coronar si permitimos que el negro corone voy a hacer cualquier jugada entraremos en un final de dama y rey contra torre en el cual el blanco podrá ofrecer cierta resistencia pero la realidad es que al final acabará perdiendo si el negro juega de manera correcta por lo tanto esto es lo que debemos evitar esta posición es la que debemos evitar cuál es la jugada que tu amigo te dirá en esta posición y te dirá seguramente la jugada torre h3 si ha sido así si tú también has pensado en esta jugada como posible solución me encantaría en este ejercicio que hacemos siempre de honestidad en el canal que lo dejes en los comentarios y me digas pues mira si yo he pensado que torre h3 era la solución y luego pues me he dado cuenta de que no llegaba a ninguna parte porque torre h3 parece la solución pero no lo es lo que vas a pensar en este punto es que cuando lleves la torre h3 esto lo habrás realizado mentalmente tu rival tu rival coronará y luego de esto es lo que has pensado en harás jaque y si el rey viene a f2 pues la torre vendrá f3 y cuando el rey mueva pues capturarás la torre la dama y tan feliz esto es lo que habrás pensado no y también seguramente hayas pensado que en el caso de que tu rival tras torre h3 corone pues tendrás un jaque perpetuo con la torre en g3 y la torre en h3 pero esto es falso esto es una mentira esto es lo que te hace perder muchísimas partidas al ajedrez y es no calcular correctamente y no pensar en las posibles respuestas de las de las jugadas de tu rival si jugásemos de este modo tras torre h3 coronación jaque nos daremos cuenta que cuando el rey viene h2 no es posible la jugada torre h3 porque existe esta captura que nos puede parecer oculta cuando nos encontramos en la posición de origen pero que como ves en la práctica ahí está por lo tanto que podemos hacer entonces para conseguir las tablas pues es utilizar el mismo método pero de la forma correcta y la forma correcta es la jugada rey g5 absolutamente mágica sorprendente y que como digo espero que te ayude a esbozar una sonrisa en tu cara ahora cuál es la diferencia que tras la coronación sí que será posible este torre g4 jaque parecido al torre g3 de antes pero con la diferencia de que ahora cuando el rey acuda a la casilla h2 o incluso a la casilla h3 pues sí que será posible este jaque perpetuo y que en el caso de que el rey venga a la columna f pues jaque el rey dirá donde quiera pero al final llegaremos a una posición que ya conoces una posición de tablas que no podremos ganar espero que hayas pasado un rato entretenido con este vídeo como sabes en nuestra escuela puedes aprender mucho más sobre temas de finales y de estrategia de buena y táctica la puedes probar completamente gratis y como siempre también te espero en próximos vídeos hasta muy pronto chao y